hola hola querida familia pues aquí venimos con un nuevo vídeo y en este vídeo tenemos a are por aquí y tenemos unos deliciosos ocres a quienes le dicen ocre alguien me dijo que quería ver cómo se preparaba y es la única manera que sé que se hace no sé si alguien más lo hace de otra manera nosotros lo hacemos con un tomatito y cebolla como más lo pueden hacer más hay quienes que lo comen también asado aquí tengo ya la la cacerola lo voy a ir echando yo solo la carezola es el ataque porque le voy a echar un poquito de agua no voy a esperar que caliente el aceite para echarla este ya lo es la vez pero tú crees que está en sazón si así se ve es que y dos bolsitas me compró una madre y yo quería lo que quiero este hacer verdura con tochada para echarle también solo así se que se come en la verdura y así no sé alguien más como los como los prepara existen ya estas sazones y si no los hago luego más asasos y si no los hago luego más asasos está vale más asasos nada vamos a hacer un poquito por que no gustan a mí jejeje a mí el ocre no no mucho no me gusta ah dijo alguien diga si le gusta o no le gusta jejeje no diga no me gusta y dice que sí come no yo no no me gusta yo el ocre me gusta pero cru pero este pero recién cortado cortándolo del palito si recién cortado de la de la de la mata así no ya no me va así ya no porque yo veo que están unos sazoncitos ya vamos a echar cebolla miren bien grandes las cebollas que hay jejeje a cora no a veinte quizás esa no sé si son cincuenta lo que me trajo mamá son cinco cebollitas un dólar no sé que ni le he preguntado cuánto es jejeje es que ahorita está cara la cebolla y por aquí tenemos a la tatianita que anda de amarillo vamos a echar tomatito te grabo que es bueno jejeje tomatito le vamos a echar un poquito de agua pues aquí estamos querida familia compartiendo con ustedes una receta más para ustedes y un video más para nuestro canal gracias a dios y al apoyo de ustedes hemos llegado ya a los 18 mil suscriptores y sé que vamos a seguir verdad con más creciendo mucho más así que gracias también un saludito para mauricio guerra siempre dice ahí en su comentario saludenme a ver cuando me saluda un saludito y ahí está verdad así que bendiciones para usted este mauricio guerra y gracias por estar siempre al pendiente de nuestros videos también bendiciones también bendiciones ahí para todos los que comentaron en la hecha de tortillas de Alex desde ahí el reto cumplido ahora dicen que echen pupusas al rato media vez verdad se pueda pues se puede si no pues verdad pero tratamos la manera de complacerlos a ustedes bendiciones también ahí para todos los que comentaron en la salida que tuvimos a la boscana fue una experiencia muy bonita verdad ahí estamos compartiendo con ustedes bueno si lo vamos a dejar que que se ablande vamos a tapar para que se confuma todo no solo lo llevamos ajá bueno pues vamos a ver aquí y como podemos ver ahí pues ya están cambiando de color ya cambiaron de color ya miren y esto huele rico y sabroso para acompañarlo con un arrocito y quesito fresco y frijolito 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 ay del aguacate ahorita está caro jajajaja a ver como me salen a mi yo compre agua a veces se ven bien bonitos y salen negros negros y duros y pura piedra así que por ahí estamos y ahí está la polla del canal no la quiere comer mi mamá pues ya le quitó lo brava va la tatia no la sigue ya pero aquí estamos querida familia compartiendo con ustedes ya que a ustedes les gusta verdad que nosotros compartamos todo bueno no todo porque hay muchas cosas que hemos hecho y no las hemos este no las hemos grabado verdad a veces por situaciones que pues que no hay nadie ajá o que cocinamos rápido no hay miedo precisos y pues ahí verdad pero por lo demás ahí tenemos a la tatianita hola mira ve tatia un saludito para tus fans así ve hola jejeje bien temprano y anda comiendo este que está comiendo mandarina jejeje así que por aquí ella cuida su salud ah mandarina y naranja jajaja mirenla mirenla desayuno es un desayuno nutritivo jajaja después se va para el de papachico a desayunar y dice que cuida su figura jejeje como está la mananina ajá está con su dedito jejeje bueno pues ahí estábamos viendo a tatianita verdad pues todo lo que hacen los niños pues a veces verdad es este como decimos pues es indispensable lo que ellos hacen porque no saben todavía aunque a tatianita va aprendiendo verdad que es lo bueno y que es lo malo pero siempre verdad como todo un niño comete sus travesuras y sus errores verdad así que aquí estamos peinate pues jejeje alguien dice cuando estén cocinando no enfoquen a la niña de y de ahí quienes que dicen cuando ustedes cocinen y llegue tatianita enfoquenmela por favor de así que ahí verdad pues si no podemos complacerlos a todos pero si compartimos con ustedes verdad bendiciones ahí a todos los que les dan like a nuestros videos y los que les dan des like también verdad bendiciones y ojalá algún día les llegue a gustar algún video de los que nosotros compartimos con ustedes y también bendiciones ahí para tía lupita que ahorita no nos está viendo pues está operadita dice ya dice quiero ver dice para ver los videos dice pero aguante ese otro poquito más que ya va a pasar la dieta que le han dejado después nos va a ver mucho más mejor así que por aquí vemos que ya casi ya casi voy a estar los mimeando para que no se quede ya le vamos a otro poquito de agua porque no se quede ajá ahora voy a pasar para este juego que está un poquito más este es más grandote es más suave no es más suave jejeje por eso es el juego más grande jejeje es más suavecito es más chiquitito así que por aquí estamos viendo querida familia bueno pues después vamos a ya cuando esté vamos a mostrar ya el platito ya cuando ya no comas si vamos a mostrar el platito más que todo lo vas a sacar ahí para mostrarlo como ha quedado bueno pues por aquí seguimos ya que ya estuvo lo que es el delicioso ocre recordándole que solamente lleva tomate, cebolla, consomé y aceite no sé si le agregaste bueno pues entonces verdad y para acompañarlo con quesito o arrocito yo creo que ya sé si ya se va verdad ajá ya me voy falta hacer lo demás si así es así que pues aquí está querida familia compartiendo con ustedes un video más invitándolos que se suscriban a nuestro canal verdad denle like jejejeje y nos vamos a ver en un próximo video bendiciones a todos a todos a todos